¿Cuándo, por favor? Fue el Palma. ¿De cuándo estés por aquí? ¿En México? El 20 de octubre. ¿Qué has vivido durante el empate por México? Pues en la caravana, pues... Caminata nada más. Deshidratación, todo eso. Sufriendo frío, calor. Llagas en los pies y todo eso, pues. Pero en lo que hemos llegado a los pueblos así, más allá en Chiapas. Llegamos los pueblos y la gente nos ha atendido bien y todo. ¿Qué le pedirías del gobierno mexicano? No, que por lo menos no regularizara algún tipo de documento para nosotros, pues. Porque queremos... Queremos estar en un lugar, pues, que haya trabajo y todo, pues. Porque en nuestro país no podemos. ¿Cuánto tiempo más espera de estar por aquí? Pues la verdad no se abre decirle, pues. El tiempo que sea necesario para... Para que por lo menos nos resuelva algo el gobierno, pues. ¿No se sabe cuál es el siguiente paso de la caravana? No se sabe todavía porque todo está en las manos de las autoridades, pues. Ok. ¡Sí! ¡Gracias!